Soy Rodrigo Delgadillo Morales, estudiante de la Licenciatura en Terapia Física. Cuando yo ando solo, pues sí ya tengo un camino recorrido, de donde nos deja el camión a la universidad. Y utilizo por lo regular el elevador, o si me encuentro a alguna persona, ya me vengo con ellos, puedo llegar a venir por las baldosas o por las escaleras. Estuve en preselección nacional, nos fuimos a un paracentroamericano y a un panamericano de la juventud. Ahorita estoy practicando lanzamientos solamente, antes estaba yo en 100, 200, 400 y 800 metros planos. Requería de un guía, él va al paso de nosotros, pero él es el que nos va orientando para que no vayamos a tener algún accidente en la pista. Lleva un cordoncito, la persona nos agarra de esta parte y tú te agarras de la otra. El cordón va estirado, va así. El competidor siempre tiene que ir adelante. El guía va al paso que tú vas y obviamente pues te va exigiendo, porque tú ya llevas un entrenamiento previo con él. El lanzamiento, si en salto de longitud, el guía te ubica al centro de la recta o del círculo. Y con la mano ya sea izquierda o derecha, haces esto, para que el guía te diga ahí, o más a la derecha, más a la izquierda. Y te aplauda para que tú te ubiques. Así es el salto, pues él nada más te ubica en la parte de donde está la tabla, para que tú de ahí hagas tus pasos que requieras hacer, hasta atrás si vas a correr o si de ahí te impulses. Se pone enfrente de ti y ya nada más te aplaude y ya tú te ubicas. Una de las manos te sirve como ubicación para que tú te vayas dando cuenta en el renglón que estás. Voy leyendo con la izquierda y con la derecha me voy ubicando. Que si tomo notas, pues sí requiero estar trayendo la regleta y hojas para poder escribir lo que el profesor dice. La computadora y el teléfono tienen esos programas hablados. Deslice dos. Cámara. Deslice dos. Ya lo desbloqueé. Pantaña de inicio. Google. Facebook. Cámara. Buscar. Mensajería. Mira, mensajes. Seleccionado. Noticias pestaña 1 de 5. Las notificaciones, por ejemplo. Notificaciones. Escuela de ciegos y AP agregó un evento nuevo cerca de ti. Trilogía romántica de la época de oro. Correos electrónicos, documentos, Word, PDF, Whatsapp, Messenger, Facebook. Puedo meter incluso a Google Drive, Google Don't. O sea, puedo hacer todas mis cosas con el teléfono, pero todo te lo habla. Hola, mi nombre es Manuel y este es mi nombre en lengua de señas. Yo estoy aquí estudiando en la universidad mi semestre de inmersión de español. Y yo quisiera entrar a estudiar la carrera de ingeniería en software. Yo me vine a estudiar aquí porque hay intérpretes. Yo sé que los intérpretes de aquí hacen buen uso de la lengua de señas y apoyan a la comunidad de sordos. También sé que la universidad ofrece algunos apoyos, nos da becas y hay un programa incluyente para beneficio de la comunidad sorda. También aquí me enseñan valores, me enseñan español, para poder en el futuro tener un trabajo, estar bien con nuestra familia. Y yo considero que eso es muy importante. Lo que yo acostumbro a hacer es que con una persona oyente siempre tenemos que escribirles en algún papel. A veces es un poco difícil porque nosotros no conocemos todas las palabras, todo el vocabulario. Por eso aquí en la universidad nos gusta que nos enseñen español para que en el futuro nos podamos comunicar mejor con las personas oyentes por medio del español escrito. Yo pienso que sí es muy importante que tengamos a un intérprete porque hay palabras y conceptos que a veces desconocemos en español. Entonces el español nos va a ayudar para poder encontrar un trabajo y podernos comunicar mejor con nuestros compañeros oyentes. Pero también nosotros necesitamos poner de nuestra parte para seguir aprendiendo. Yo estoy trabajando en una empresa donde programamos con códigos computacionales. Entonces por eso para mí es bien importante estudiar aquí la carrera. Entonces yo ahorita estoy trabajando y estudiando. Quisiera que más chicos sordos se animaran a estudiar, que no pensaran que las ingenierías o que la ingeniería en software es muy difícil, sino que copiaran mi ejemplo y también siguieran estudiando. También quisiera continuar con un proyecto que tengo de páginas web, seguir programando para poder enseñar y difundir la lengua de señas. Y también me gusta mucho enseñar matemáticas, ser maestro. Me gustan las matemáticas, me gusta la electrónica, son materias que yo ya sé. También me gustan mucho los códigos, el procesamiento de datos. Entonces a mí me gustaría beneficiar con mi ejemplo a la comunidad sorda. Pero primero necesito terminar mi carrera en software. Mi nombre es Víctor Hugo Martínez Hernández. Curso la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Cuando yo entré a esta universidad había rampas, elevador y poco a poco fueron mejorando. Lo que me gustaría para ser más accesible sería que hubiera elevadores en todos los edificios. Lo que me gustaría que la gente hiciera conciencia es que no se pararan las rampas, que siempre estén libres. Yo al momento de subirme a mi coche me paso primero al sillón del conductor, después me volteo hacia la calle y voy desarmando poco a poco mi silla. Le quito las llantas, las pongo atrás, la agarro toda y la pongo en el lugar del copiloto ya para venirme a la universidad. Una vez alguien me dijo, la mejor escuela es la calle para aprender a andar en silla de ruedas. No hay adaptaciones, no hay rampas de tal nivel, no es tan como te las ponen en un curso. De la noche a la mañana que te digan que ya no puedes volver a caminar, pues son cosas que te dan muy muy duro en la vida. Al principio dices, ¿qué hora, cómo, hora, dónde? Y porque a mí así nos tocó vivir, pues hay que seguir viviendo, ¿no? ¡Gracias!